Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. El día de hoy, vaya que me siento como este gif de Antonio Banderas porque se vienen tremendas noticias para la comunidad. Se viene otro evento, otra conferencia donde son invitados varios investigadores de seguridad informática y tenemos acá el Objective by the Sea en su versión 5.0 y podemos ver acá en su cuenta de Twitter que ya estuvieron anunciando que se acerca un nuevo evento para este año donde sin duda hay unas personalidades muy importantes que estar viendo dentro de su página web. Podemos ver que la fecha en la cual va a empezar toda esta etapa de entrenamiento, capacitación para los nuevos hackers, por llamarlo de alguna manera, va a ser en octubre, desde el 3 al 5, pero luego del 6 al 7 vienen las charlas donde van a estar exponiendo varias personas. Fíjate nada más quién va a estar exponiendo allí, Ian Bill. Sabemos que es integrante del equipo del Proyecto Cero de Google que libera varias vulnerabilidades que han ayudado a estar construyendo el jailbreak, pero de todos los de otros que aparecen acá, obviamente nuestros ojos están puestos en Linus Hens que vuelve a hacer noticias. Y con una persona de este calibre hay que hacer un poco de memoria a las cosas que hemos conseguido gracias a él. En el pasado, tal como lo podemos ver acá en su foto de biografía y en la portada, en su cuenta de Twitter, él fue el creador de FUGU14. Esta vulnerabilidad que luego él mismo la trabajó hasta explotarla, la cual nos permitió estar teniendo el jailbreak hasta iOS 14.5.1 para todos los dispositivos allí en iOS 14. Lo bueno de este jailbreak es que era en Tether y permitía estar instalando la aplicación de Uncover teniéndola allí de manera fija en el dispositivo sin tener la necesidad de que estarla firmando cada 7 días con los métodos gratuitos. Así que fue un gran trabajo el que se hizo. Acá podemos ver que el mismo Point to Own, el líder de Uncover, estuvo reconociendo todo esto y luego se armó todo un triángulo entre Linus Hens, Point to Own y también la gente de AltStore y entre los tres pudieron armar una herramienta fabulosa para estar trayendo el jailbreak. Así que Linus Hens es un usuario absolutamente pro-jailbreak. Todo lo que él encuentra lo libera y nos ayuda a estar teniendo el jailbreak, que es lo que vamos a ver a continuación. De hecho, él hace un tiempo atrás también, cuando Apple lanzó iOS 15.5, él también se hizo partícipe con cuatro vulnerabilidades que fueron parchadas en 15.5. Eso quiere decir que lo que él va a liberar en unas semanas más, ahí en agosto, va a ser compatible desde iOS 15.4.1, bajando con todas las versiones que está viendo acá, incluso llegando hasta 15.0. Y de todas estas vulnerabilidades que va a estar compartiendo, hay unas que sin duda han llamado nuestra atención, que hace unos días atrás, a través de un POC, de simplemente el principio de esta escritura, de esta vulnerabilidad, Zoe Zhang estuvo liberando lo que es, ya lo viste, ¿cierto? El jailbreak permanente, la posibilidad de tener instalada la aplicación del jailbreak, como por defecto, como cualquier otra aplicación de iOS, sin que puedas tú estarla eliminando, queda ahí de forma eterna, allí en el dispositivo. Así que es increíble lo que Zoe Zhang estuvo compartiendo, y de dónde vino, ahí lo puedes ver, Linus Hens nuevamente, así que es una tremenda figura, la que va a estar exponiendo en este evento, y podemos ver que las reacciones, ¿cierto? Está Razmachat diciendo acá, oh, Linus Hens, y luego vemos acá, Halo Michael diciendo, oh yes, reaccionando a la reacción de Razmachat, por tener a Linus Hens en este evento, ¿y por qué tanto escándalo? Bueno, veamos de qué se trata esta presentación, mira nada más el título, él había liberado Fugo 14, que permitió hacer el jailbreak, y ahora parte hablando de un Fugo 15, confirmado por él mismo, así que estamos hablando de una nueva herramienta, que va a permitir hacer un viaje, para realizar el jailbreak, hasta iOS 15.4.1, esta va a ser una exposición, que va a estar durando 50 minutos, y tal como lo dice acá, esto hay que leerlo, veámoslo un poco, dice, con todo lo que se introdujo en iOS 15, desde la seguridad, desde iOS 15.2 hacia arriba, por eso el jailbreak que se viene hasta ahora, es del Chillout, es simplemente hasta 15.1.1, porque desde 15.2 y superiores, Apple introdujo nuevas medidas de seguridad, y bueno, dice que con esto, el jailbreak se ha hecho significativamente, mucho más difícil de estarlo consiguiendo, debido a varios parches que Apple allí, estuvo implementando, incluso algunas personas piensan, de que el jailbreak hasta iOS 15.1.1, el del Chillout, va a ser el último jailbreak, que va a estar recibiendo el público, y luego coloca ahí, guiño, guiño, ese no va a ser el último, dice que en su charla, él va a estar mostrando, cómo se puede estar realizando el jailbreak, hasta iOS 15.4.1, incluso con las últimas mitigaciones de seguridad, los últimos parches, que Apple estuvo allí implementando, dice que va a estar describiendo, cómo se pueden estar explotando, estas vulnerabilidades, gracias a toda esta cadena, que permite realizar, FUGO 15, y que todas estas mitigaciones, que se introdujeron en 15.2, simplemente se les hace el bypass, quedan allí anuladas, y luego esto me llama la atención, va a estar demostrando, vamos a poder ver, cómo se puede estar ejecutando, acá lo que es, FUGO 15, y va a estar incluyendo, una nueva forma, e interesante, como dice acá, poco común, en la cual se va a poder estar instalando, FUGO 15 en el dispositivo, así que a lo mejor, ya no será con AltStore, será a través de Safari, será un método nuevo, el cual él nos va a estar presentando, sin duda llama mucho la atención, lo que Linus Hens, nos va a estar mostrando, en aquella fecha, y si, es en aquella fecha, mira el día nada más, en el cual nos encontramos, hay que estar esperando, a que octubre, esté mostrando todo esto, la pregunta es, vas a tener la paciencia, para estar esperando, porque va a ser, un mes después, cierto, de que Apple esté liberando, iOS 16, yo en lo personal, no me pienso mover, yo sé que cuando tengo, el jailbreak en mi dispositivo, mi equipo está en el futuro, yo estoy en iOS 20, mucho más allá, de lo que Apple me puede ofrecer, así que ni tentado, me siento, con iOS 16, ahora, al día de hoy, iOS 15.4.1, si se puede estar instalando, al día de hoy, lo puedes conseguir, de hecho, tenemos un plazo, hasta 26 días más, para estarlo consiguiendo, bueno, contando desde el día, en el cual se grabó, este video, entonces la pregunta es, con todo lo que hemos visto, de Linus Hens, tenemos que estar, subiendo esta versión, recuerda que este perfil, sirve solamente, para estar subiendo, esa versión de iOS, no te permite bajar, a 15.4.1, pero si estás, en una versión inferior, puedes subir, hasta esta versión, entonces la duda, viene a ser, subimos, nos vamos a 15.4.1, nos vamos, todo allá para arriba, ahora esta interrogante, es obviamente, para los que se encuentran, en 15.2.3, o .4, de acuerdo, todos los que están, en versiones, más inferiores, desde 15.0, hasta 15.1.1, sabemos que no tienen, que moverse, con el Cheyote, Jailbreak, que se viene en camino, entonces, estas versiones, suben o no suben, mis recomendaciones, no, no lo hagas, detente, simplemente allí, encuentres, siempre la versión más baja, con todo lo que hemos visto, de iOS 15, y las protecciones, que establecido Apple, con mayor razón, tenemos que estarnos quedando, la versión inferior, del software, así que no se te ocurra, estar actualizando, tu iOS, quédate simplemente allí, donde estás, total luego, cuando ya salga el Jailbreak, si es que guardaste, tus SHSH, de 15.4.1, vas a poder estar, actualizando esa versión, incluso cuando ya el perfil, deje de funcionar, y todo esto es gracias, a estos archivos, que tienes que estar guardando, y son muy sencillos de ocupar, así que, espero que lo hayas guardado, y si no, no te muevas, quédate simplemente en el iOS, en el que estás, ahora mismo, y la pregunta viene a ser, pero yo estoy acá, en este 27%, yo soy de los que están, en 15.5, 15.6, que queda para nosotros, está todo perdido, la respuesta es, no, en unos días más, Apple va a estar liberando, 15.6, y la invitación, la recomendación, el consejo, es que obviamente, no lo estés instalando, que te quedes simplemente, en iOS 15.5, guardando allí, porque en este noticiero, que se compartió, unos días atrás, te invito a que los vayas a ver, se compartieron, todas las novedades, que se tienen, hasta el día de hoy, en esa versión de iOS, así que no te muevas, de 15.5, y todo lo que va a estar pasando, con este chillout jailbreak, lo grande que se viene, fue parte de la conversación, que tuvimos junto, con Javi de España, así que, no te vayas a perder, este podcast, y yo cuando el jailbreak, sea liberado, y cualquier otra recomendación, tú ya sabes, que te la voy a estar compartiendo, en este canal, porque subo contenido, relacionado con el jailbreak, todas las semanas, así que, sería todo eso, por esta ocasión, se despide ahora, el profe Juan Antonio, desde Arica Chile, te espero esta semana, con otro video, chao chao. Chau.